Se ha culpado al glutamato monosódico, un potenciador del sabor de los alimentos, por el síndrome del restaurante chino, cuyos síntomas son dolores de cabeza y dolores de pecho. El MSG tiene la siguiente composición en masa. Bueno, nos dan los porcentajes en masa y nos piden calcular la fórmula molecular. Entonces vamos a utilizar nuestro algoritmo que ya hemos demostrado para el problema 3.43, que voy a dejar en la esquina superior derecha, así que no nos vamos a molestar en demostrarlo nuevamente, sino solo en aplicarlo. Nos vamos a concentrar únicamente en los porcentajes en masa. Y vamos a hacer esto elemento por elemento. Entonces, el primer elemento que tenemos a nuestra disposición es carbono. Vamos a necesitar su fracción de masas que va a ser su porcentaje dividido entre 100, o sea 0.3551. La masa molar del compuesto nos la dan 169, debería ser gramos sobre mol, en notación moderna, pero las unidades de todas maneras se van a cancelar porque tenemos un cociente de masas molares. Así que solo va a ser 169. La masa molar del carbono, o sea del elemento, 12.01. Como se pueden dar cuenta, la operación queda adimensional, justo lo que se espera de un subíndice. Y los subíndices también son variables discretas, por lo tanto se calculan de manera sin decimales. Por lo tanto, 0.3551 por 169 dividido 12.01 a sin decimales va a ser 5. Por lo tanto, ya sabemos que hay 5 carbonos. Repetimos el algoritmo, esta vez para el siguiente elemento, hidrógeno. La fracción de masas del hidrógeno es 0.0477. La masa molar del compuesto de 169, porque todos los elementos están en el mismo compuesto, y la masa molar del elemento 1.008, que es el peso atómico del hidrógeno. Tenemos pilas con este 0, porque aquí no son decenas de porcientos, sino unidades. 4% es una unidad. Por lo tanto, aquí debe ir un 0, o vamos a cometer un grave error. 0.0477 por 169 dividido 1.008. El resultado, 7.99, que redondeamos a 8. Por lo tanto, ya sabemos que hay 8 hidrógenos. Siguiente elemento, que va a ser el nitrógeno. La fracción de masas del nitrógeno, entonces, 8 es una unidad, por lo tanto va a ser 0.0, 829. Para la fracción de masas, la masa molar del compuesto 169 y la masa molar del nitrógeno 14.01. Operamos 0.0829 por 169 dividido 14.01. El resultado, a sin decimales, es un 1. Siguiente elemento, es el sodio. Fracción de masas del sodio, esto sí tiene decenas, por lo tanto, para convertir es simplemente 0.1360. La masa molar del compuesto 169. La masa molar del elemento sodio, 23.00. Operamos 0.36 por 169 dividido 23. El resultado, a sin decimales, vuelve a ser 1. Y de hecho, nos falta un elemento, después del hidrógeno me salte el oxígeno. Entonces, su índice del oxígeno va a ser igual a su fracción de masas. 0.3785, la masa molar del compuesto 169, la masa molar del oxígeno 16.00. Y operamos 0.3785 por 169 dividido 16. El resultado, 3.99, o sea, 4. Esto es oxígeno. Ok, ya tenemos los subíndices, por lo tanto, la fórmula molecular es carbono, que se repite 5 veces, hidrógeno, que se repite 8 veces, oxígeno, que se repite 4 veces, nitrógeno, que se repite una vez, sodio, que se repite una vez. Bien, eso fue todo por el momento. Para más ejercicios, puede ver la parte de comentarios. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.